La agencia que podría sustituir a Banadesa tendría un fondo de garantía de 300 millones de lempiras. Ahí hay un escándalo enorme y que hay que seguir investigando. De los recursos que serán parte del patrimonio de la Agencia de Desarrollo Nacional ADN, organismo que sustituirá al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Banadesa, 300 millones de lempiras se destinarán para un fondo de garantía. El superintendente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Evin Andrade, ha precisado que son 300 millones. Estos serían para fortalecerla, refiriéndose a la Agencia de Desarrollo Nacional. También ha informado que a través de un fondo de garantía y mitigar de esta forma el riesgo en el otorgamiento de créditos. Así lo han dado a conocer. El monto se incrementará con los rendimientos netos que se genere con el fondo por las primas de cobertura y donaciones u aportes nacionales e internacionales.